Este video del Recurso de Accesibilidad para la Evaluación de California es patrocinado por el Departamento de Educación de California. En este video se demuestra cómo tener acceso y utilizar el Recurso de Accesibilidad, Glosario de Inglés. Esta es una herramienta universal para la Evaluación de Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California, o CASP. Para ver la lista de las evaluaciones en las que se puede usar, consulta la Matriz de Recursos de Accesibilidad para la Evaluación de California visitando bit.ly-ca-matrix. Este recurso se puede utilizar durante la evaluación para definir ciertas palabras preseleccionadas en la porción de respuesta de una evaluación computarizada. Algunas palabras tienen alrededor un borde claro. Al colocar el cursor sobre una de estas, la palabra se resalta. Esto indica que esta palabra se puede seleccionar para acceder al glosario. Selecciona la palabra resaltada para abrir la ventana Glossary, Glosario, que muestra la definición de la palabra seleccionada. Para mover la ventana del glosario, selecciona la de la parte superior y arrastrela a otro lugar de la pantalla. Para cerrar el glosario y continuar con la evaluación, selecciona la X en la esquina superior derecha de la ventana Glossary. Para obtener más información sobre los recursos de accesibilidad y entornos de evaluación para los estudiantes, visita CAASPP.org. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.